Con respecto al coronavirus, sí, se está trabajando en los planes y principalmente a nivel de toda la Ediris. Tenemos los dos hospitales de contingencia, que es el Hospital Cayetana Heredia y el Hospital de Comas, en la cual ya se está hoy día ejecutando un simulacro en el Hospital Cayetano para poder enfrentar este tipo de eventos. Lo más importante, y vuelvo a repetir, son las medidas de protección como personas. El lavado de manos, siempre saber todo con respecto a lo que es lavado de manos, los momentos de lavado de manos y como profesionales de salud, debemos ser los principales para poder difundir esto a toda la población y de esa forma minimizar el contagio con respecto a esta enfermedad. Las mascarillas no son necesarias para toda la población, solamente son destinadas para los pacientes en investigación o casos sospechosos que ya se tienen identificados y obviamente tengan el cuadro clínico correspondiente a coronavirus. Principalmente los síntomas se diferencian porque la mayoría de los síntomas que tiene el coronavirus es síntomas respiratorios y el dengue son prácticamente síntomas generales como malestar general, dolor articular, dolor muscular, que la fiebre si es cierto que comparan, pero ahorita el coronavirus se ha visto de que en sus primeros inicios no tiene síntomas. Uno es tomar agua, lo segundo es que siempre tengas un componente de proteínas, verduras y de alto carbón, dependiendo de la edad, cuáles van a ser las proporciones que vas a tener de cada alimento. En los jóvenes es más por el tema de que su sistema inmunológico no está tan preparado y en los adultos es porque tienen comorbilidad, o sea, tienen otro tipo de patologías en las cuales pues le conlleva, le predispone a que una infección por cualquier patógeno sea más fuerte que de repente una persona adulta, joven o adolescente. De verdad agradezco bastante como universidad la participación y la difusión de este trabajo porque ahorita, como le dije, estamos en una alerta a nivel mundial y obviamente estos esfuerzos ayudan a que si se presentara un caso acá a nivel de Perú, se podía controlar más rápido o identificar más casos. Gracias. 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 Gracias.